No puedo hacer rumba y se va Que puedo hacer rumba y se va Que puedo hacer rumba y se va a dar una hora de alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Este hombre robó, que hablas así Este hombre robó Este hombre robó Este hombre, la nota que la quiere Se hizo tanta fialesa, mucho mejor Por eso te duele Que la tuve tu vida, una ilusión Si pudieras hablarle, sé que el concesería Ya no te engañes, ella ya no te quiere La vida da solo una oportunidad Hacérselo a un placer Tengo que decirte lo que ella me habló Que la tuve tuyo, con el lujer De la tuve tuya, que el Concesería Que la tuve tuya una blanca Y le da que me llamara Que tiene tiempo y se va a ir Que la tuve tuya, que la tuve tuya, que la tuve Cómo pudo cambiar Yo no te amo Pero todo de hoy hay encuentro a quien Que tuve tuya, con el lujer Y hay quien que por si me besita Mi amor Que tuve tuya, con la tuve tuya Este hombre no quiso hacerte daño, no le guarde a su cor, compréndelo. Este hombre es tu amigo y te quiere, porque este hombre, este hombre, este hombre, soy yo. ¡Ahhh! Besos, 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 besos para saber que es el más. ¡Ahhh!